¿Cuál será el resultado final del informe emitido por la Comisión del Adulto Mayor que usted presidió en la Cámara de Diputados y donde se analizaron las inquietudes y opiniones de profesionales y docentes y personas mayores que participamos precisamente en el blog Ligas Mayores? Bueno, en primer lugar para Fernando, agradecerle su preocupación, su interés señalarle que todas las consultas que se recibieron por los diferentes medios fueron procesadas el informe final concluyó en tres materias que a juicio nuestro fueron transversalmente apoyadas primero, la existencia que debe promoverse la creación de una política nacional del adulto mayor lo segundo, la creación de una ley integral del adulto mayor y lo tercero, el fortalecimiento institucional del Senama ¿Qué ha pasado hasta ahora? Le podemos mencionar, ¿no es cierto?, que en esta dirección, respecto a la política nacional el Senama ya contrató un equipo técnico hizo parte de este mismo planteamiento así lo señaló la directora nacional, Rosita Confut en el sentido de que hoy día el Senama tiene plazo hasta el mes de abril para presentar esta política nacional del adulto mayor ¿Cómo lo va a construir? Con opiniones y con visiones y con sugerencias como las que está entregando usted, don Fernando Lo segundo, también en el ámbito del reforzamiento del Senama nosotros ya solicitamos, formalmente, la Cámara aprobó por 80 votos la creación al Ejecutivo de una subsecretaría del adulto mayor el Senama no cumple, ¿no es cierto?, la función que tiene para enfrentar los grandes desafíos yo creo que un aporte también adicional es un tema que obviamente es una sugerencia, un proyecto de acuerdo el Ejecutivo tiene que tomar este tema Lo tercero, respecto a la ley integral que a nosotros también nos parece muy, muy positivo la Biblioteca del Congreso Nacional ya está trabajando en el diseño de una propuesta ya se hizo análisis respecto a legislaciones comparadas y lo último, Fernando estos mismos planteamientos y este mismo informe final nosotros se los estamos haciendo llegar a todas las autoridades de rigor por lo tanto, agradecerles a disposición agradecerles ese contacto y fundamentalmente, invitarlos a seguir participando Gracias por ver el video